Y nos vamos con los saludos cordiales Para la gente de Santa Rosa, Castlahuaca Era especial para el señor Rufino Reyes y toda su familia ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Y con este temita nos vamos bailando hasta San Andrés Yucatío Bailele, bailele, bailele Para San Agustín Abdenazgo ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Así, merito, así, merito! ¡Así, merito! Un saludo para el amigo del Guajaco Alegre A Pocoropi, compa Ferdinand Herrera Y con el mismo sabor de siempre La diferencia de la mixteca ¡Ay, chaparrita! Para mi raza de Guadalupe, Tundana Y un bullín San Marcos y mi cuesta Y hasta la escopeta, peras ¡Añadate, globo! ¡Añadate, globo! Y esto es La diferencia de la mixteca La diferencia de la mixteca Para mixteca Un saludo para su